¿Qué es la iniciativa de aprobar varias de estas iniciativas? Antes, pero, ha habido un bloqueo permanente, no sólo del Poder Legislativo, sino últimamente hasta del Poder Judicial, lo que acaban de hacer, de nulificar la ley eléctrica, un ministro. ¿Se pide juicio político para Alberto Pérez de Allá? Sí, y yo creo que se justifica, porque pues como un interés particular, el influyentismo, el que una institución del Estado, en vez de servirle al pueblo, esté al servicio de particulares. Entonces, ¿cuándo sería visto que un ministro... Sí, dos ministros cancelaran una ley? ¿Cuándo? Pero no es cualquier ley. Es la que le afecta a los traficantes de influencia. Gracias. Gracias.